¿Qué le parece si me acompaña en oración? Amantísimo Padre Celestial te damos muchas Gracias, te adoramos, te bendecimos, te Exaltamos, te damos honra, te damos gloria Y te damos gracias porque ahora ya Estamos aquí adentro del templo Señor y Aquí estamos para adorarte, bendecirte Santarte pero sobre todas las cosas También meditar en tu palabra, ser Bendecidos por tu presencia, ser llenados De tu gloria, de tu Espíritu Santo y de tu Poder Padre Eterno, gracias te damos Bendícenos, háblanos, ministranos, corrígenos Instruyenos, enséñanos en justicia Señor En el nombre maravilloso de Cristo Jesús Gracias te damos Dios, amén Señor, amén Pueden tomar asiento, pueden pasar jóvenes Gracias, gracias Dios los bendiga, el Señor Los bendiga grandemente, muy bien amados Abra su Biblia conmigo por favor en el Salmo 32 versículo 8 al 11 si es usted Tan amable Salmo 32 tremendo Salmo Hermanos vamos a estar hablando en esta Tarde sobre el Espíritu enseñable, el Espíritu enseñable qué tan enseñable soy Qué tan cuánto me dejo enseñar recuerda Hermanos que el Señor Jesús no nos Llamó a ser creyentes nos llamó a ser Discípulos y ese es el problema que Tenemos, tenemos mucho creyente, mucho Simpatizante pero tenemos muy pocos Discípulos, el discípulo es aquel que Aprende de su maestro es aquel que se Deja enseñar, es aquel que va creciendo Se va desarrollando, se va Desenvolviendo en el conocimiento de lo Que le, de lo que su maestro le da, le Enseña, le instruye entonces hermanos Somos discípulos y debemos de tener un Espíritu enseñable vaya conmigo al Salmo 32 versículo 8 al 11 según yo prendí el Aire pero bueno déjeme quito esto porque Ya me dio calor gracias a Dios muy bien Salmo 32 ya lo tiene en versículo 8 Dice la escritura bien vamos a ponerle Atención al texto te haré entender y te Enseñaré el camino que debes andar sobre Sobre ti fijaré mis ojos no seáis como El caballo o como el mulo sin Entendimiento que han de ser sujetados Con cabestro y con freno porque si no No se acercan a ti versículo 10 muchos Dolores habrá para el impío más al que Espera en Jehová le rodea la misericordia Alegrados en Jehová y gozados justos y Cantad con júbilo todos vosotros los Rectos de corazón linda escritura Hermanos el versículo 8 mire estas Palabras tan fuertes tan profundas tan Tremendas te haré entender te haré Entender y te enseñaré te daré Comprensión entendimiento y luego te Voy a enseñar primero voy a abrir tu Mente voy a abrir tu corazón va a tocar El Señor con su espíritu nuestra vida De tal manera que seamos accesibles al Conocimiento del Señor y entonces el Espíritu nos va a enseñar a través del Estudio de la palabra de la lectura de La meditación de la oración de la Intimidad con el Señor ahora porque Menciono esto amados porque si hay algo Que el mundo tiene es torpeza y gracias A Dios que hace muchos años atrás usted y Yo dejamos de ser torpes a una cosa es Tener un conocimiento secular y que ese Conocimiento secular te llene de tanta Información tu mente pero a la hora de Vivir y de actuar hermanos esa gente es Torpe para vivir torpe aún con doctorados Y reconocimientos de un conocimiento Hermanos secular alto hermanos la gente Se vuelve torpe porque porque una un Degree una un diplomado de alguna Universidad no te hace hermanos un buen Esposo una buena esposa no te hace un Buen hijo un buen ciudadano antes bien Hermanos hay gente con muchos Reconocimientos muchos diplomados y son Unos ladrones unos sinvergüenzas unos 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 vagos por eso es que en todas Las esferas culturales y sociales y Económicas se mueve el mal porque la Gente es torpe por eso es que la Sabiduría de la que habla proverbios no Es hermanos no es no no es habilidad no Es inteligencia la sabiduría de Proverbios hermanos en su en su texto Correcto en su en su en en el Entendimiento de lo que significa es la Aplicación del conocimiento la gente Tiene conocimiento pero no lo aplica Pero no lo emplea pero no lo hace Partícipe de su vida y por eso hay Tantos fracasos hermanos hay gente que Tal vez no fue a la escuela pero vive Una vida muy digna muy sabia muy Entendida muy cuidadosa eso es tremendo Es digno de alabar hermanos y hay gente Con mucho conocimiento y que sigue Siendo igual que de torpe como lo es Todas las demás personas arruinan las Vidas no solamente de su persona sino de Su esposa esposo de sus hijos y hermanos Arruinan sus propias vidas en muchas Áreas hermanos entonces a qué se debe esto Eso es el efecto del pecado el efecto del Pecado el pecado entorpeció nuestras Vidas nos hizo tontos nos hizo discúlpenme La palabra tarugos El pecado así es entorpece porque el Pecado nos aleja de Dios y Dios es luz Dios es sabiduría Dios es conocimiento Dios es corrección Dios es hermano todo lo Que necesitamos para una buena vida para La salud espiritual salud emocional salud Familiar para la salud aún física cuando Escuchamos los consejos de Dios y Aprendemos del Señor hermanos el Señor Hace obra maravillosa en nosotros entonces Ese es el efecto del pecado y mientras Vivas en pecado vas a vivir en ignorancia Y vivir en ignorancia hermanos es vivir en Necedad y vivir en necedad es vivir en Fracaso continuo y las cosas no salen Bien en la vida pero gracias a Dios por El día en que hubo una confesión el Alivio de la confesión cuando nos fue Presentado a Cristo como único y Suficiente Salvador nosotros le confesamos Lo recibimos lo aceptamos Cristo nos Cambió limpio nuestro pecado y nos dio Acceso al trono de la gracia y ahora Estando delante de Dios hermanos tenemos Acceso al conocimiento a la sabiduría a La presencia al amor al cambio a la Transformación todos los beneficios del Cielo se hacen accesible a nosotros por La confesión que hicimos Escuche esto esto está tremendo el alivio De la confesión entendamos esto hermanos Mire hay un camino el camino de la Confesión ya hay otro camino el camino De la prevención Aquí viene hablemos primeramente del Camino preventivo Dios es un Dios que Se anticipa a nuestros fracasos Escuche esto escúcheme joven por favor Dios es un Dios que se anticipa a tus Fracasos antes de que caigas en el Hoyo antes de que tropieces con la Piedra antes que caigas en la red Dios Te avisa Que somos nosotros pregoneros atalayas que Somos nosotros hermanos vos que clamamos En el desierto preparar el camino porque El reino de los cielos se ha acercado Anticipamos el Señor Jesús quiere tratar Con todos y cada uno de nosotros y Cuando nosotros negamos la confesión Negamos la presencia negamos el Consejo negamos el acercarnos al Señor Y endurecemos nuestros corazones los Únicos que nos vamos a arruinar somos Nosotros mismos no seremos arruinados por Algo externo sino por nuestros propios Actos y nuestras propias decisiones el Señor llega antes el es preventivo por Eso es que nos habla nos habla venimos a La casa de Dios y siempre hay un mensaje Bíblico que habla nuestras conciencias que Nos corrige que nos enseña y tenemos que Tener nosotros la nobleza la humildad la Sencillez para poder hermanos abrir Nuestro oído y permitir que Dios nos Instruya nos corrija nos enseña y nos Anticipe lo que viene por delante en una Revelación gloriosa divina y espiritual Ese es el camino de la prevención que nos Lleva luego al camino de la confesión Hay que mejor pasar por la prevención Hermanos porque ciertamente cuando Confesamos confesamos cuando el agua la Tenemos al cuello cuando ya fuimos Confrontados con juicio por una situación O una circunstancia cuando el matrimonio Se arruinó cuando la salud se acabó cuando El hijo se fue cuando ya no hubo solución Entonces buscamos a Dios cuando debimos Haberle buscado a temprana edad cuando Dios nos habló por ello es importante que Cada vez que tengamos oportunidad escuchemos La palabra de Dios y atendamos para que no No nos vayamos a deslizar hermanos dice la Escritura que pongamos oído que Aprendamos por eso dice el texto no seas Como el mulo o mula como quieras Aleluya ya se oye como exhortación verdad Ahora es texto que quiere que le diga Pues es que la necesidad hermano no es Buena no es saludable no hermanos el Señor Jesús y yo le repito mucho este versículo A ustedes cuando el Señor Jesús dijo Aprender de mí que soy manso y humilde De corazón y hallaréis descanso para Vuestras almas la necedad hermanos la Actitud arrogante el egoísmo el que el Creer que yo no más tengo la solución y Que yo no más tengo la última palabra el Levantamiento de pleitos y de contiendas Te han dejado en la soledad Amigos ya no tienes Es que tienes cara de pocos amigos Entonces hay camino de confesión porque Una vez que ya estamos en el problema Confesamos y Él nos perdona y Él nos Levanta pero cuántas cuántos dolores de Cabeza nos hubiésemos evitado cuántas Arruinadas cuántas ruinas cuántos Escombros no estuvieran en nuestra vida Si hubiéramos escuchado a tiempo A veces dejamos las cosas para después Hermanos nunca deje las cosas para Después hay camino de confesión y hay Camino preventivo ahora bien volviendo Al texto que espera Dios de nosotros Hermanos muy buena pregunta y esta Pregunta la hice Al ministerio en cierta ocasión por allá En Centroamérica le preguntaba a los Pastores Que espera Dios de nosotros muy buena Pregunta hermanos que espera Dios de Mí Nunca se ha preguntado eso porque hay Muchas cosas que nosotros esperamos de Dios Yo espero que Dios me bendiga yo Espero su salvación yo espero su Restauración yo espero su amor yo Espero su prosperidad yo espero de Él Todas las cosas buenas que Él tiene Reservadas para mí pero alguna vez nos Hemos preguntado que espera Dios de Nosotros Que espera Dios de nosotros Número uno que tengamos la disposición De aprender De escucharlo De oír De ponerle atención Y cuando estoy hablando de poner Atención y ponerle diligencia a los Que hemos oído a lo que hemos Escuchado Está en la aplicación del conocimiento Hermanos Que cuando Dios nos habla nos habla Porque Él es preventivo Porque Él está viendo hacia adelante Porque aún es tiempo de no perder la Familia de no perder al hijo de no Distanciarse De no entrar en pleitos y en contiendas De no llegar a la bancarrota De no arruinar mi vida y la vida de los Que amo de los que están en el entorno Por un vicio o por una debilidad o por Una o por una necedad Hay que estar dispuestos a aprender Aprender el camino que debemos de andar Porque dice proverbios que hay caminos que al Hombre le parecen rectos derechos Pero su fin son caminos de muerte El Señor Jesucristo dijo yo soy el camino La verdad de la vida Entonces hay caminos y hay que tomar Decisiones porque a veces hay veredas A veces hay atajos A veces hay caminos que no son de Dios Por los cuales no se debe de tomar Y poner atención a ello Hermanos no se le olvide por favor Y yo quiero recalcar esto que el Dios Que está en los cielos es su Padre Celestial es su Padre Celestial y que Padre no quiere lo mejor para su hijo Que Padre no se sacrifica por sus hijos No da todo lo que tiene no sale a Trabajar todos los días para traer Sustento ahora imagínese el Padre Celestial si hay algo que quiere es Evitarnos los fracasos los dolores de Cabeza las caídas Por ello escucha bien dice Hebreo si Oyeres hoy su voz si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones como Lo hizo el pueblo en el desierto Atención atentos no desprecies no Descuides no menosprecies la palabra Del Señor no pongas en poco los cultos Los servicios los sermones las Enseñanzas las instrucciones las Correcciones en ninguna manera pongas en Poco lo que Dios ha hecho y lo que Dios Está hablando y lo que Dios está diciendo Menos en tiempos tan difíciles y tan Oscuros como estos la escritura nos dice Hermanos que que en tiempos difíciles y Oscuros hacemos bien en estar atentos a la Palabra profética más segura a la cual Hacéis bien en estar con esa atención con Ese con ese esa concentración mirando Siempre puesto los ojos en Jesús tiempos Difíciles hermanos hermanos pero más Poderosos el que está en nosotros que el Que está en el mundo Entonces lo único que tenemos que hacer que Espera Dios de nosotros es que entremos Por el camino pero el camino viene con Instrucción viene con enseñanza viene con La guía del Espíritu Santo el Espíritu Santo no solamente hermano es para las Emociones personales donde mucha gente lo Ha encerrado el Espíritu Santo es para Guiarte porque Él te guiará dice la Escritura a toda verdad y a toda Te va a llevar te va a alinear el Espíritu Te habla te corrige te instruye no le des Por ahí te redargulle no hagas eso bájale Al tono no te metas ahí cuidado con Fulanito cuidado con su tanito no vayas Para allá quédate mejor acá apaga el Televisor Yo sé que me está entendiendo hermano Somos el pueblo del Espíritu Que espera Dios de ti que aprendas a Caminar que aprendas Él Que espera Dios de ti que salgas de la Ignorancia a ignorancia hermanos mire La palabra de Dios nos enseña y yo Creo que les hablé hace un par de Semanas atrás no sé si fue el domingo En la mañana sobre el conocimiento creo Que fue miércoles el conocimiento El mejor antídoto para la ignorancia Es el conocimiento de que explico esto Volviendo al camino de confesión y al Camino preventivo a veces caemos en Problemas porque ignoramos Y hermanos es es entendible bueno no Tenía Cristo arruiné mi salud arruiné un Matrimonio arruiné hijos arruiné economía Ignoraba Ignoraba Pero aquí viene qué pasa si después del Conocimiento Sigues arruinando Ya no es preventivo ya estamos hablando De necedad Volvemos al mulo del salmo 32 al caballo Que es la advertencia que Dios está Diciendo no seas como la bestia Se acuerda usted de en Daniel de Nabucodonosor Que tremenda enseñanza Alguna vez usted miró la película del Hombre Lobo con el Santos y Blue Demon Bueno el hombre lobo es bíblico ya venía De ahí fue sacado ideas mías pero cuando Lees la escritura Encuentras tú una arrogancia no es esta La gran Babilonia que yo edifique un Hombre que no reconoció y estaba bien Porque a lo mejor era un impío no 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 Era hebreo posiblemente pero ya había Ahí gente que le daba testimonio Daniel Y los demás siervos que habían sido Traídos de Del pueblo del Señor Entonces ese hombre ya había escuchado Que hay un Dios en los cielos Entonces no tiene la excusa en vez de Reconocer al Dios de al cual se le había Testificado entró en una necedad y dijo Ey yo yo le edifique Y algo maravilloso hermano que cuando Cuando no más que no tengo el tiempo Para el texto pero 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 los que Leen la Biblia me entienden si usted lee La Biblia no hombre está mejor que la Novela de televisa hermano O que las películas del santo allá de Los setentas mire dice que le empezó a Salir pezuñas uñas como de animal le Empezó a crecer el Greñudo perdió la razón y de estar en El palacio lleno de esplendor de gloria Y de bienes enloqueció tanto que Terminó suelto como un animal como una Bestia en el campo y dice que el rocío Lo mojaba cada mañana Ahora recuerde que le dije confesión y Prevención se recuerda bueno él debió Haber entrado en la prevención pero tuvo Que llegar hasta la confesión porque Porque en un momento En su locura siete años de locura andar Como animal imagínese loco el rey de Babilonia del imperio babilónico de su Tiempo en su mayor esplendor Ahí andaba hermano tirando aullidos y Gritos toda la noche como la llorona Imagínese pero dice el tiempo dice la Escritura que en un momento Dios le dio Una pequeña un pequeño espacio de lucidez Un pequeño le abrió una pequeña ventana y Fíjese que esa ventana nos llega a todos en Algún momento de nuestra necedad una Iluminación del Dios altísimo una gracia una Misericordia que le llegó al hombre Y volteó al cielo y entonces confesó la Grandeza de Dios y le fue restaurada su Salud su reino y su lugar y su posición Hermanos confesión se hubiera evitado Que quiere Dios de nosotros hermanos que No caminemos en ignorancia que no Caminemos en necedades que seamos Cuidadosos y atentos porque el Señor Está en prevención Híjole no se enojen Ahora Eso es lo que Dios espera de nosotros Que caminemos su camino Y que no andemos en ignorancia Pero que Dios que Dios promete según Leímos el Salmo 32 Cuál es el compromiso si nosotros Tenemos la docilidad, la nobleza, la Humildad para recibirle, para confesarle Para escuchar, para obedecer, para Someternos, para emprender el camino al Cual somos llamados Tres cosas lindas que Dios hace por Nosotros La primera es que Dios nos guía El camino está lleno de tropiezos Está lleno de desviaciones Está lleno de sinsabores Está lleno de dificultades Hay muchos, muchas veredas que se Desemprenden, se desprenden del camino De verdad hermanos Hay muchos anuncios Muchas luminarias en tu entorno Tú vas caminando por el camino que es Cristo Vas ahí hermanos avanzando Concentrándote, trabajando, esforzándote Y de repente aparece una desviación Atractiva Deleitosa Puede ser de cualquier índole Dependiendo del contexto de donde tú Vengas Hay gente que en su tiempo fue Fue No sé, muy mal hablada Y de repente le quiere volver aquel Aquel estilo de vida O era un adúltero Y le quiere volver el estilo de vida Y caminos deleitosos comienzan A seducir A desviar Y es precisamente ahí Donde aparece la gloria de Dios Hermanos Porque si no fuera por él hace tiempo Usted y yo ya hubiésemos fallado Ya nos hubiésemos desviado Ya hubiésemos tropezado Ya hubiésemos abandonado el camino De verdad Porque él es nuestra guía Él te guiará por senda de justicia Por amor de su nombre Él te llevará de la mano hermano Él te va a decir por aquí Dale por acá Pero por ello es necesario Que se mantenga la sabiduría Se mantenga el conocimiento Y que mantengamos usted y yo No hermano la disposición La sencillez De acercarnos a él Y la oración tan importante Dentro de este contexto Señor guíame Señor no me dejes caer En tentación No permitas que me desvíe Es que es tanto lo que hay En nuestro entorno hermano Más a los jóvenes Les digo Mijos Cuídense Pablo lo entendía En su tiempo Y le decía a Timoteo Cuida de ti mismo Porque siempre hay Siempre hay Ahora a veces No es que aparece una No es lo mucho No es Digo no es Lo que aparece Sino lo tupido De lo que aparece Porque ya dominaste Una tentación Y ya te espera otra Y luego otra Y luego otra Pero no se te olvide Que en medio De todas esas dificultades Que estás experimentando Cada vez tu carácter Se está fortaleciendo Tu fe se está Hermanos afirmando Y cada vez hermano Cada vez crecen más En el conocimiento Del Señor Por eso es que Pasan los años Y si no te descuidas Vas amontonando Un peso de gloria Sobre tu ser Un peso de conocimiento Y luego te vuelves Como dicen allá En mi pueblo Bien colmilludo Sabio Entendido Cuidadoso Ya sabes Porque Pablo decía No ignoramos Las maquinaciones Del enemigo Pablo le dijo Al diablo Cuando tú vas Yo ya fui Y vi de tres veces Y aprendes A identificar ¿Verdad que sí amados? Ya sabes Tú sientes Cuando Lo que se te está diciendo Te quiere desviar Cuando A donde se te está Invitando Es incorrecto Cuando A lo que quiere Que te envuelvas No es de Dios Porque tienes El Espíritu De verdad en ti Y el Espíritu Te guía A toda verdad Y a toda justicia Que promete Dios Guiarte Que promete Dios Protegerte Protección Y si hay algo Que necesitamos Que necesitamos ahorita Es protección Porque si hay algo Que dice Juan Capítulo 10 Claramente Que el enemigo Vino para robar Matar Y destruir Y hermano Nosotros cubrimos Cubrimos nuestras familias Con oración Cubrimos nuestras economías Cubrimos nuestras vidas Espirituales Cubrimos nuestro andar Nuestro caminar Cubrimos hermano Todo lo que hacemos Diariamente Con oración Porque buscamos La protección De Dios Porque las amenazas Del diablo Están en el externo En una continua Búsqueda De donde puede haber Una entrada Para destruir No sueltes A tu hijo En oración No sueltes A tu hija En oración No importa Si ya están viejos Sigue orando Por ellos No lo sueltes No lo sueltes No dejes de perseverar Porque Dios Ha prometido Protegernos Y Él es escudo Él es hermanos La fuerza Alrededor de nosotros Las amenazas Están ahí Los dardos Del diablo Siguen siendo lanzados Las flechas Hermano Y cuanta cosa Nos asedia Una y otra vez Y continuamente Hermano Cada vez Y cada vez más Y cada vez más fuerte Pero entre más Nos golpea Dios nos hace más fuertes A mí y a usted Hermano Y somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Ya íbamos Echándole ganas Y ya han pasado Los años Y todavía Aquí estamos todavía Qué bonito eso ¿Verdad? Me he topado personas Que no han perseverado En los caminos Del Señor Y después de muchos años Porque ya voy yo para Híjole ya como No se hace Me olvidó Ya perdí la cuenta 35, 36 años De creyente Y los que no han Perciado Y me los he topado ¿Y qué pasó? ¿Dónde estás? No pues ¿Dónde mismo? De veras Sí En la presencia De Dios ¿A dónde voy? ¿Dónde más valga? ¿A dónde va Hermano? Si sólo Dios Quédese Debajo De sus alas Ame al Señor Él será su protección Y aquellos Que no han Perseverado Hermano Por testimonio Vivo se ve No les ha ido bien No les va bien Y nosotros No nos cansamos De darle Gracias a Dios Por todas Sus bendiciones Por toda Su paz Todo el bienestar La salud La economía Todo sale bien Dice que todo Lo que hagas Se saldrá bien Porque Dios Está contigo Y te acompaña De donde quiera Que vas Te protege Y el enemigo Allá anda Queriendote robar Queriendote Restruir Y no puede ¿Por qué no puede? Porque Dios No lo deja No lo deja Por eso No saques Tu familia No saques Tus hijos No saques Tu economía De la presencia Del Señor No saques Tu casa Cuando tú Abandonas Los caminos Hermanos Estás sacando La protección De Dios Recuerda La protección De Dios Está en su camino En su voluntad Y en sus propósitos No fuera de ellos Número uno Guiarnos Número dos Protegernos Número tres Precioso Consolarnos ¿Quién no necesita Consuelo? Viene en el Nuevo Testamento Y bajo la gracia El Espíritu Santo Fue llamado El Consolador Porque no somos Como los impíos Que no tienen esperanza Usted contento Porque Dios Le consuela Ahora claro Que llora Es humano No Claro Que se enferma Claro Que a veces Las cosas No le salen bien A veces Por provocación Propia Y a veces Por las circunstancias De la vida O porque sucedieron Cosas en el trabajo Con la familia Con los hijos O algo Algo externo Y produce dolor Pero hay algo Maravilloso Que nosotros Tenemos Y que el mundo No tiene El Espíritu Santo Porque el mundo No le conoce Ni le puede recibir Pero vosotros Le conocéis Porque está En vosotros Dijo el Señor El Consolador Y cuando sientes Mucha presión Y mucha tensión Y estás desesperado Y estás que Que te quieren reventar Los nervios Que haces No te vas Al psicólogo Te vas Al altar Del Señor Y ahí en el altar Su presencia Su presencia Su presencia Te llena Te colma Te bendice Te da paz Te da tranquilidad Y te levanta Tan ligerito Ahora si Cuantos son Formense Contento Feliz Alegre Y luego te preguntan El trabajo Oye y de cual fumaste Que traes Pues es que La paz de Dios Oye pero que no ves Que se está cayendo Todo Pues si se caerá Pero yo pertenezco Al reino de los cielos Y ese no se cae Por nada Consolación Consolación O sea Dios Pide Dios tiene un compromiso Nosotros tenemos Un compromiso Con Dios Caminar por su camino Y escuchar Entrar en la prevención Obedecer Claro Y luego Dios Dios responde A ese A ese compromiso Diciendo Está bien Tú me escuchas Tú entras por el camino Tú me confiesas Ahora yo te voy a guiar Ahora yo te voy a proteger Ahora yo te voy a consolar Y Dios hace más De lo que nosotros Podemos hacer Por Él ¿Quién le gana Dios? Dígame ¿Quién le gana? Si tú le das Él te multiplica más Si tú le confiesas Él te da paz Si tú le buscas Si tú le buscas Lo encuentras Si tú le tocas Él te abre Si tú oras Él responde Que tremendo Es esto hermano ¿Nos vamos ya? Ya se picaron Se picaron Una escritura La última Proverbios 12 15 Proverbios 12 15 Lleves este Lleves este texto En su corazón En su alma Grábelo Grábelo adentro Hermanos Proverbios 12 15 Así cortito Está El camino Del necio Es derecho En su opinión Hay varios Hay varios Proverbios Que dan Que nos dan El mismo contexto La gente Cree que está Bien Y lo peor De todo Es que le va mal Y sigue creyendo Que está bien Hermano Israel Gámez Que ya al rato Ya lo voy a invitar Porque tiene rato Que no nos visita Aquí no la contó Me parece A mí me la contó Personalmente Pero creo que Él tiene un amigo Que venía aquí A Perris De Los Ángeles De la compañía Donde trabajaba A aventarse Con los paracaídas Y Y esto Pues se aventó Tremendo Y no se le abrió Ahora en los últimos segundos Se alcanzó A abrir una parte Y le alcanzó A frenar Un poco Y sobrevivió A la caída Israel fue Visitarlo Al hospital Y él me cuenta Y le dice Le dice Oye Vengo a orar Por ti Y le dice El gringuillo You know You have to do that Dice Tú no tienes Que hacer eso Dice I'm okay Y yo le digo ¿Qué? Estaba todo así Mire Momificado Con las Y todavía Todavía rechazando A Dios Hermanos Todavía Diciéndole No A Dios En una Tan linda Y hermosa Oportunidad Que dio El de Dios Diciéndole No tienes Que hacerlo Yo estoy Bien Hasta donde Llega la Necedad Cuando Dices Que tu propio Camino Está bien Ve hermanos Porque dice La escritura No seas Como el caballo Como el mulo Que hay Que ponerle Freno Cabresto Mejor es ir Intencionalmente Humildemente A la presencia De Dios Y decirle Señor He fallado Aquí estoy En tu presencia Yo no puedo Pero tú En mí Si se puede Tú puedes Cambiarme Tú puedes Ayudarme Tú puedes Fortalecerme La oración Del justo Puede mucho Hermano Dios cambia Dios hace Milagros Pero si hay Algo que pides Confesión Es obediencia Sumisión Entonces dice Aquí el proverbio 12, 15 Ya estoy Terminando El camino Del necio Es derecho A su Opinión Más el que Obedece Al consejo Es Sabio No es el Inteligente Sino el que Oye Y obedece Oír Y obedecer Ese es mi Consejo Para ti Y se lo he dicho Y se lo he dicho A muchos jóvenes Y esto lo he repetido Por años En mis 27 años De pastorado Nos vemos En 5 años Cuando un jovencito Dios Dios es un Dios Dios es un Dios De prevención Antes Antes De que suceda Dios advierte Y Dios te da Oportunidad La gente No se va a El infierno Hermanos Únicamente Porque Dios Es un Dios Te trae juicio No se van al infierno Porque rechazaron Porque Dios No vino a condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él Pero dice La escritura Que los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Y todo en el mismo Contexto de Juan Capítulo 3 Así que Aprendimos algo Hoy A servir con humildad Y sencillez Señor no tienes Que ponerme freno No tienes que ponerme Las Nosotros le llamamos Guarniciones No me acuerdo Como se llamaban Las Si como Si sabe para que Son esas verdad Porque el animalito Si no las tenía Estas Volteaba para todos lados Ya me voy Ya me voy Le cuento La del estribo Que esta está buenísima 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 Y esta la aprendí Allá en el pueblo En mi rancho Usted sabe Lo que es un De donde sale Salen las mulas O los mulos Salen de la De la combinación De un burro Y un caballo O de un burro Y una yegua Que en el antiguo Testamento Esto era Pecado ante los ojos Del Señor Pero que se Que en muchas Culturas Y más en la mexicana En la latinoamericana Se usó mucho Porque se ocupaba La fuerza del caballo Y la perseverancia Y la La No perseverancia La La resistencia De un burro Y se combinó Que se hacía Hermanos Bueno Cuando nacía Un 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 pollino Un 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 burrito Se le quitaba La burrita Y se entregaba A una yegua Que estuviese Dando a amamantar A otro animalito Entonces El burrito Crecía Y pensaba Que era Que Caballo Porque su mamá La que lo crió Era una yegua Cuantos me están Entendiendo Entonces Ahí es cuando Había el cruce Entre Un Un burro Y una yegua Y de ahí salen Lo que se llama Las mulas Y a esos A esos A esos Burritos Se le llamaba En mi tierra No sé Que una suya Le llamaban Burros Mesos Mesos Así Mesos Entonces Tenía algo Mucho Algo Que tenía Mucho Que ver El burro Meso De mi abuelo Que Este burro Se sentía Caballo Siempre Entonces Allá en el pueblo Los animalitos Cada quien Andaba con su especie La manada De burros Con los burros La manada De cabras Con las cabras ¿Verdad que sí? Caballos Yeguas Y caballos Hechos bola Pero este ingrato Pues no tenía Identidad Porque cuando Miraba A los burros Los despreciaba Porque él Creía Que era caballo Y pateaba Cuando los acercabas A los A los burros Pateaba a los burros Pero se iba Con los Con la manada De los Y tampoco Era aceptado Porque era burro Ahora Cuando él Miraba El grupo Yo esto Lo aprendí De chiquillo Cuando él Miraba El grupo De caballos De caballos Y yeguas La manada Él Relinchaba Pero no Relinchaba Rebuznaba Pero él Creía Que relinchaba Y les Hablaba Y quería Dirigir La manada Pero nadie Le había Acaso ¿Por qué estoy Diciendo eso? No lo sé Pero Pero está Bueno Está buena La historia Y a veces Así les pasa A muchas Personas No tienen Identidad Dios los Ha llamado Están Escuchando Hermanos Son Son de Dios Le perteneces A él Y la Desobediencia De un Creyente De un Hijo De alguien Que Dios Ha llamado Puede ser Trágica Y fatal El impío Ya está En su Impiedad Pero tú Eres Uno Elegido Por Dios Amén Santos Muy bien Entonces Vamos a dejar Ya Las manadas Estas Y vamos A orar Pónganse De pie Santos Vamos a buscar A Dios Por un Momento Todavía No queremos Llamar Al altar Porque Pues no Queremos Hermanos Todavía La cuestión De la Distancia Dejémoslo Así Pero oremos Ahí donde Estamos Señor y Padre Te damos Gracias Dios Enseñanos A caminar En tus Caminos A oír Tu voz A ser Obedientes Sumisos Nobles Perseverantes Señor Tiempos Difíciles Y oscuros Vienen Tantas Tentaciones Y desviaciones Señor Que nos Que nos Acosan Continuamente Tantas Advertencias Señor Que vienen Eterno Dios Cuídanos Cuida Tu pueblo Cuida Tus hijos Cuida De nuestros Jóvenes Cuida De nuestros Pequeños Bendícenos Y Prosperanos Ayúdanos A servirte Y amarte Y a perseverar En todo Padre En el Nombre Maravilloso De Cristo Jesús Que no Tengamos Que ser Como las Bestias Del campo Señor Sino Que seamos Siempre Con un Oído Señor Listo Para escuchar Tu voz Y obedecer A tu Llamado Caminar Hacia Tu Llamado Siempre En una Total Sumisión Te lo Pido Señor Si ya Hemos Experimentado Consecuencias De nuestra Desobediencia Hoy te pedimos Perdón Perdónanos Señor Tú eres El Dios De restauración Porque cuando Te confesamos Tú nos Perdonas Nos Restauras Y nos Vuelves A restablecer Señor Por el Camino Y la Bendición Tuya Si en Algún Momento Nuestro Pasado Hicimos Daño En el Matrimonio A los Hijos Hicimos Daño Señor A nuestra Economía A nuestra Salud Tú eres El Dios De Oportunidad Dios De Salvación Dios De Sanidad Dios Que vuelve Otra Vez A darnos El lugar A darnos A restaurar Señor Lo que Tú querías Darnos Desde el Principio Tu Bendición Y tu Gloria Y tu Gracia Padre Bendiga La Congregación Bendiga Mis Hermanos Bendiga Su Pueblo Padre En Cristo Jesús Gracias Te damos Eterno Dios Amén Señor Amén Gloria Un poquito Un poquito Más Estos Y usted Va Pasar Y va Depositar Su Ofrendita Ok Vamos Orar Padre Amantísimo Dios Gracias Te damos Nos hemos Gozado En tu Presencia Con tu Palabra Eterno Se ha Bendecido Cada Hogar Cada Familia Cada Economía No Tengan Falta De Ningún Bien Cobertura Tuya Señor Protección Tuya Que Aunque Venga El Mal Señor A La Economía De Esta Nación O De Las Naciones Señor Tú Guardarás Tú Protegerás A Los Tuyos Estarán Bajo Tus Alas En El Nombre De Cristo Jesús Gracias Te Me Regañaron Digo Me Regañaron Porque El Anuncio Que Di Me Dijeron Que Lo Di Mal Sobre Sobre El Proyecto Que Tenemos De La Carpa Hermanos Como Ya Casi Está Apagada Me Dijeron Lo Dijiste Como Si Ya Se Hubiera Apagado Todo Y Salí Regañado Y Quiero Decirles Que No Hermanos Todavía Nos Falta Otra Parte Pero Gracias A Los Hermanos Que Han Participado Ya Van Arriba De 74 Familias Hermanos Participantes Y Entre Todos Ya Levantaron Ya Casi Los 24 Mil Cada Por Los 25 Mil Entonces Amados Quiero Nada Más Anunciarles Que Aquellos Que No Han Participado Si Son 70 Familias Yo Había Pedido Que Por Lo Va Quedar Quedar Bien Bonito Una Cosa Que Yo Les Mencionaba A Los Hermanos Era Que No La Quise Rentar Nos Costaba Lo Mismo Rentarla Y rentarla Ellos Vienen La Estalan Se La Llevan Nos Quitamos De Problema Pero Yo Quise Mejor Comprarla Porque A Futuro Se Va A Ocupar El Lugar Va A Quedar Muy Bonito Va A Quedar Muy Elegante Y Después Se Va A Ocupar Para Bodas Para 15 Años Para Ceremonias Especiales Y A Un Último Lo Usa La Misma Iglesia El Mismo Pueblo Y A La Membresía De La Iglesia Pues Nunca Nunca Hemos Hecho Ningún Cobro Por El Uso De Las Instalaciones Le Pertenecen Al Cuerpo De Cristo Entonces Hermanos A La Misma Vez Yo Creo Que Será Hasta Dos Mil Tres Mil Dólares Hermanos Conforme Dios Conforme Dios Le Ha Dado Su Capacidad No Se Preocupe Por La Cantidad No Se Anuncia No Se Publica Eso Entre Usted Y Dios Hermanos De Lo Conforme Propuste En Su Corazón Y Ya Pronto Ahora En Diciembre Ya Tendremos La Carpa Lista Hermanos Porque Esto Va Para Largo Nos Vamos A Quedar Aquí El Domingo Por La Noche A Las Seis Hermanos El Grupo Si Se Pone Un Poquito Más Aglomerado Si Empiezan A Volver Muchos Hermanos Al Domingo En La Tarde Y Se Aglomera Y El Clima Está Favorable Nos Salimos Pero Por Ahorita Vamos A Quedarnos Así Está Bien Hermanos Si No No Miden No Viven Con Miedo Ya Tenemos Que A Hay Que Entrar En Esto No Más Hay Que Tomar Las Precauciones Y Que El Señor Nos Guarde Y Hasta La Fecha Hermanos Pues Dios Nos Ha Guardado Aquí En la Iglesia Algunos Hermanos Se Pasada Si Me Dio Frío Hermano Esto Nos Metemos Pero Este Este Miércoles Vamos A Estar Afuera Hermanos Amén Así Que Dos Servicios Adentro Dos Servicios Afuera Y Usted Elige Conforme Su Criterio Hermanos Usted Toma La Decisión Muy Bien Oramos Entonces Si Le Damos Gracias A Dios Y Somos Despedidos Y Nos Vamos Bien Contentos Hermanos Obedeciendo A Dios Y Sumisos A La Presencia Del Señor Padre Te Doy Gracias Bendigo Tu Pueblo Que Esta Semana Sea Una Semana De Muchas Bendiciones De Prosperidad De Bienestar Guarda Tu Pueblo De Este Mal De Estas Enfermedades Guárdanos Señor Dios De Toda Dificultad De Todo Obstáculo Guárdanos Dios Debajo De Tus Alas Bendice Prospera Alienta Fortalece A Los Tuyos En Tus Amén Dios Les Bendiga Dios Les Guarda Y El Saludo Es A Distancia Vida Para Todos Dios Los Bendiga Amén Amén